¿Qué tal amigos? Soy el Padre Rodrigo y en este vídeo especial quería dedicarme a la figura del Beato Angélico, uno de los más grandes artistas de todos los tiempos y patrón de los artistas. Así que es el día para celebrar que uno de los nuestros, un artista, se haya en este momento mirando el rostro bellísimo de nuestro Señor Jesucristo y de los santos en el cielo e intercede por nosotros para que demos muchos frutos de santidad y de obras artísticas. Se dice que después de haber admirado durante mucho tiempo una anunciación del Beato Angélico, Miguel Ángel exclamó, es necesario que este santo hombre la vea así realizada en el paraíso, ya que él la pintó así tan hermosa. Es un hecho histórico que todos los grandes artistas del pasado tenían algún conocimiento de las realidades sagradas que representaban en sus obras magníficas, pero el arte de Fray Angélico fue considerado incluso por sus contemporáneos como especialmente inspirado, hasta el punto de ganarse el epíteto angélico, angélico, su conocimiento y experiencia de las cosas divinas, de haber sido muy profundo para poder transmitirlas tan admirablemente en sus obras. Todo esto se reconoce. En efecto, contemplando una obra del Beato Angélico, sentimos una especie de paz, que no sólo viene de los temas sagrados que trata, sino de su mismo arte y técnica, que poseen tan elevada calidad y que muchos acudían a aprender del Maestro su oficio y el tratamiento también de su obra desde el punto de vista formal y de contenido. El encanto de su pintura es hierático, noble, resplandeciente, ordenado, delicado, mesurado, nunca sensual, redundante o efectista. Su obra es siempre creativa, innovadora, virtuosa, íntegra, como de alguien que hace las cosas para agradar a Dios y no a los hombres. Por eso es que todavía hoy nos ofrece un sabor del paraíso, tal como lo experimentó Miguel Ángel en la cita que acabamos de decir. Y este sabor del paraíso nos enseña, a quien evidentemente se dispone con humildad, la mejor teología y espiritualidad, aquella que es fruto de la gracia de la unión con Dios, que ya podemos recibir en esta tierra. ¿Quién es este grandísimo artista? Que lamentablemente el mundo, moderno, apóstata y resentido, ha querido olvidar, prefiriendo evidentemente los extravagantes, algunas veces retorcidos y vendidos al sistema de mercado y al príncipe de este mundo. ¿Quién es este grandísimo artista? Giovanni da Fiesole, más conocido como el Beato Angélico, el Beato Angélico, nació en Dicchio di Mugello, cerca de Florencia, en Italia, hacia el 1400 más o menos. Se dedicaba al arte junto con su hermano, desde muy joven y con un gran éxito. Un alto nivel técnico, muy culto, con comisiones importantes y abundantes. En medio de estas ilusiones de artista y por medio de ellas, Dios lo llamó para el más importante de los encargos que recibiría en vida. El arte de la santidad y la representación de los misterios divinos para la salvación de las almas y la construcción de la cultura de Occidente. Así es que, como sin tantas vueltas, diríamos hoy, sin tanta jornada de discernimiento, cuestionamientos entre su vocación artística y su fe, voluntariados varios e interminables, este joven entró directamente en la orden de los predicadores, los dominicos. Tenía fe en que Dios Padre Providente, que lo había llamado a la vocación religiosa, haría crecer exponencialmente su talento y sus obras, porque el creador del mundo no se deja ganar en generosidad. Tras los votos solemnes de pobreza, castidad y obediencia a los que será fiel hasta la eternidad, fue destinado al convento de San Doménico en Fiesole, una ciudad importante cerca de Florencia. Era una comunidad que, por el rigor de su comportamiento en la observancia regular, de la regla, se denominaban observantes. Es que la vida religiosa seria no es una improvisación o un arrebatamiento del espíritu, que no sabemos de qué tipo de espíritu, ni una emoción sentimental o meramente emotiva o melosa. La vida religiosa debe ser dura y una verdadera ingeniería, no se improvisa. Solo así se gana el cielo, como lo dice el Señor en el Evangelio de hoy. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la salvará. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si pierde y arruina su vida? El Beato Angélico entendió muy bien esto. Y mientras realizaba con diligencia máxima cuántos encargos le proponían, por ejemplo, los frailes o los superiores de su comunidad, los dominicos, se difundía cada vez más la fama de su extraordinario arte de pintor. Y por ello, los encargos que recibía llegaban a un ritmo continuo e imperioso. Fray Giovanni, o Juan, fue un fiel hijo y hermano de Santo Domingo. Aquí en la antífona dedicada a él, lo define como el predicador de la gracia. Y también un gran hermano de Santo Tomás de Aquino, de la misma congregación. Fray Giovanni, el más grande filósofo y teólogo de todos los tiempos. Viendo a su superior, la gran potencia y altura técnica de sus representaciones artísticas, le encomendó la misión a este hijo de la orden de los predicadores de predicar con el pincel, de anunciar el verbo, sus misterios y su belleza. Fray Juan predicaba con sus obras, con una precisión y belleza propias del otro angélico, el que acabamos de mencionar, Santo Tomás de Aquino. Por eso es que su apodo, el de Beato Angélico, también se refiere al gran filósofo y teólogo dominicano. En 1418, siendo ya sacerdote, comenzó a pintar para Santa María Novella, la iglesia más importante de la región y una joya del arte florentino, que convoca a miles de visitantes hasta el día de hoy. Luego fue destinado al convento florentino de San Marcos, corazón religioso de la ciudad y la cultura italiana. Es el ambiente en donde los grandes artistas y mecenas del Renacimiento viven y conversan y producen sus más excelsas obras. Un lugar ubicado muy cercano, es casi al frente del Jardín de los Medici y de la Academia de las Artes de Florencia. Allí se le encargó que pintara los frescos de todas las estancias, de todos los salones, las habitaciones de los religiosos, desde la iglesia hasta el claustro, desde la sala capitular hasta las celdas de los frailes, evocando con su pincel de manera inimitable todos los misterios de la vida de Jesús y la beatitud de los santos, misterios que debían contemplar para imitar y reproducir en sus vidas. En ese periodo recibió numerosos encargos de los cartujos, los franciscanos, los camaldulenses, los bayombrosos y todas las demás órdenes e iglesias importantes de su época. Más tarde, en 1445, el Papa Eugenio IV le llamó a Roma para que pintara el fresco de la Capilla del Sacramento del Palacio Vaticano. Allí dejó espléndidas pinturas también en la Capilla del Papa Nicolás V, las historias de San Esteban y San Lorenzo, que son los patronos de Roma. Durante algún tiempo también estuvo en la Catedral de Orvieto, otro centro importante de la cultura italiana y occidental, trabajando junto con Benozzo Bozzoli en la Capilla del Juicio Universal, que posteriormente va a completar Luca Signorelli. De regreso a Fiesole, al convento, en 1449, fue elegido prior de su convento, además de las múltiples actividades y encargos artísticos que seguía realizando con tanta dedicación y profesionalismo. En 1452 abandonó la región norte de Toscana, en Italia, para ir al convento romano de Santa María Sopra Minerva, donde muere el 18 de febrero, un día como hoy, por eso lo celebramos, de 1455 a la edad de aproximadamente 68 años. Y en donde podemos visitar y venerar sus restos, que se encuentran precisamente en esta iglesia. Su fama y santidad siempre acompañó a este gran artista. En el capítulo general celebrado en Viterbo, en Italia, en 1904 los dominicos pidieron la aprobación de su culto. Posteriormente los papas Pío XII, San Pablo VI apoyaron su causa y San Juan Pablo II decreta su beatificación oficial el 3 de octubre de 1982, proclamándolo dos años después patrón universal de todos los artistas. Y afirmando, entre otras cosas, que Juan de Fiesole, el Beato Angélico, fue un religioso ejemplar y un gran artista, un sacerdote artista que supo traducir en colores la elocuencia de la palabra de Dios. Ciertamente la pintura del Beato Angélico es siempre religiosa. Por los temas que elige, pero también por la manera, el método con lo que trata su obra. Acostumbrado a la tranquila disciplina monástica y siempre solicitó a la perfección en sus intenciones, en sus palabras, en sus actos, trató de alcanzarla también en la técnica de su arte, que fue por tanto clara y serena. En su vida, como en sus cuadros, no habrá momentos exteriores dramáticos, sino luchas interiores, en plena resignación y abandono a la voluntad divina, tranquila y confiada, porque conoce y sabe bien la victoria del bien sobre el mal. La luz misma que esparce en el espacio, en los personajes, en todas sus obras, no puede medirse tanto por la cantidad como por la calidad de su pureza. Luz en lo posible celestial. Es cierto que su arte está ligado a un tiempo bastante particular, como es evidente, pertenece a una época determinada, a la que han seguido otros sucesos y otras obras en el tiempo, pero los desarrollos sucesivos no deben considerarse superados o en contraste con este arte de este tiempo, como si le faltara la perfección o no hubiera llegado a algún tipo de perfección particular. El Angélico estuvo dispuesto y abierto a asimilar las corrientes nuevas de renovación en el arte, trabajando para preservar el carácter religioso tradicional de sus objetivos didácticos y éticos. No cabe duda que es uno de los eslabones más representativos de la transición de una época a otra. Estamos hablando del gótico al renacimiento. Pero no es una anécdota de un tiempo pretérito, sino que proyecta una luz resplandeciente y única también a nuestra época, tan necesitada de claridad en tiempos de tanta tiniebla. Al narrar o mostrar los misterios divinos al pueblo, actúa como el astuto predicador, buscando despertar la admiración inmediata con elementos descriptivos, decorativos, con la belleza, para luego hablar con más calma a las profundidades del alma. El Papa Pío XII en la celebración de su aniversario, el aniversario de su muerte, se pregunta, ¿Cuál es, en sustancia, la finalidad del lenguaje pictórico que Angélico dirigió a todos los hombres de su siglo y de los siguientes? Y responde el pontífice, Por un lado, pretendía inculcar las verdades de la fe, persuadiendo al pueblo con la fuerza de la belleza. Y por otro, quería inducir a los fieles a la práctica de las virtudes cristianas, proponiendo ejemplos bellos y atractivos. El pincel de Fray Angélico da así vida a un hombre modelo, y no muy diferente a los ángeles, en el que todo es equilibrado, sereno, perfecto. Un modelo de ser humano y de cristiano, quizás raro en las condiciones de la vida terrenal, pero que se propone para la imitación del pueblo. No revelan incertidumbres ni tormentos de orden intelectual, cada uno de ellos disfruta de la tranquila posesión de la verdad, a la que ha llegado por conocimiento natural y fe sobrenatural. Su voluntad está dirigida al bien. Las pasiones, reacciones y sentimientos a los que están sometidos por ser criaturas humanas, están siempre atemperados por un control interior del alma. El sagrado llanto por el Redentor muerto, por ejemplo, en las crucifixiones, es en efecto un dolor amargo, pero no un tormento desesperado. La alegría de los beatos no puede decirse todavía que sea un abandono al júbilo incontenible, pasional. No, la austeridad de los penitentes no tiene sombra de angustia. La concentración meditativa de Santo Domingo es muy distinta de la abstracción extática que anularía la personalidad del hombre. Gobernada por el fuerte temperamento del alma es la vehemencia de Juan el Bautista. Esta moderación de las pasiones y los sentimientos es la que el Beato Angélico quiere predicar a las almas cristianas. Todo esto se ve en sus pinturas. Dediquemos solo una nota particular respecto de su relación con el santo doctor Tomás de Aquino. Como dice el Papa Pío XII en el motu proprio del quinto centenario de su muerte en 1955, celebrando al Beato Angélico. No pocos estudiosos han observado con acierto cómo la doctrina tomista se refleja en sus cuadros, no solo en su contenido, sino también en su método estilístico y técnico. Angélico, parte de la naturaleza, podría decirse, a semejanza del gran doctor, cuando éste se propuso exponer sus famosas cinco días. Y ama apasionadamente la naturaleza, ya que es obra y reflejo de Dios. De la naturaleza, sin embargo, insiste en destacar su aspecto estético. De hecho, parece pretender imponerle con audacia su propio ideal de belleza, que anhelaba en las devotas contemplaciones de su mundo sobrenatural. La visión de la creación en su formalidad estética no es aburrida y parcial, porque para él la belleza se identifica con la verdad, con la bondad, con la santidad, con la perfección y la castidad. Casi al modo en que las perfecciones divinas, de las que las criaturas son un reflejo, no se distinguen realmente en Dios, sino solo más o menos explícitamente por la debilidad innata del intelecto creado. Asimismo, de la doctrina del doctor Santo Tomás, aprendió la gran síntesis del universo, que, variado en los elementos que lo constituyen, parte de Dios y vuelve a Dios, después de haber recorrido su camino, como una órbita centelleante de armonía, belleza, verdad y santidad. Esta síntesis parece encontrarse en las famosas composiciones, donde deliciosas figuras de ángeles, santos, monjes, vírgenes, coronan el trono del Redentor y de su Santísima Madre. Este gran artista, nuestro patrono, hizo realidad en su propia vida el vínculo orgánico y constitutivo que existía entre el cristianismo y la cultura, entre el hombre y el Evangelio, entre la filosofía y el arte, entre la vida de santidad y la vida artística. Por eso que habría que preguntarse, ¿cómo logró esta armonía? San Juan Pablo II, en el motu propio para la aprobación del culto litúrgico al Beato Angélico en 1982, nos indica el secreto. La armonía en el arte, su fe y la vida, decía entonces el pontífice. Quien hace cosas de Cristo, debe estar siempre con Cristo. Este es el lema que Fray Juan de Fiesole repetía con frecuencia. Justamente, Fray Juan de Fiesole fue denominado Beato Angélico por la perfecta integridad de vida y por la belleza casi divina de sus pinturas, en grado superlativo, las representaciones de la bienaventurada Virgen María. Su profunda religiosidad, su ascetismo sereno y austero, alimentado por sólidas virtudes, por la contemplación, la oración, ejercieron una influencia decisiva para dar a la expresión artística ese poder del lenguaje por el que llega inmediatamente a los espíritus y como se ha señalado a menudo, al convertir su arte en oración. El mismo Papa Santo, en el punto número 6 de la Carta a los Artistas, escrita con ocasión del jubileo del año 2000, nos recuerda la alianza histórica y fecunda entre el arte y la fe. Dice en ese texto, El conocimiento de la fe es de otra naturaleza, supone un encuentro personal con Dios en Jesucristo. Este conocimiento, sin embargo, puede también enriquecerse a través de la intuición artística. Un modelo elocuente de contemplación estética que se sublima en la fe son, por ejemplo, las obras del Beato Angélico. Y en el año 1999, decía el Papa Juan Pablo II, aunque el genio del artista puede plasmar obras eminentes, incluso sin la fe, de hecho, si al talento natural se añade la comunión íntima y estrecha con Dios, el mensaje que brota de él es más rico y profundo. Así sucedió con el admirable florecimiento de las catedrales de la Edad Media, con las obras de Giotto, del Beato Angélico, de Miguel Ángel, con la poesía de Dante, la prosa de Manzoni, con las composiciones musicales de Palestrina y de Juan Sebastián Bach, por citar algunos artistas, dice el Papa. Y en 18 de febrero del año 2000, un día como hoy, Día del Artista, el Papa Santo expresaba su alegría de encontrarse con ellos, de quienes escribe, son nuestros hermanos, que dotados por Dios de especiales capacidades intuitivas y expresivas que cultivan en el estudio y la experiencia, son intérpretes privilegiados del misterio del hombre. Vendrán a Roma para manifestar su fe en Jesucristo, decía aquel entonces, el verbo de Dios encarnado, epifanía de la belleza divina en la figura humana. Cristo es la fuente suprema de inspiración del arte universal y la época contemporánea, aunque esté marcada por el ateísmo, lo confirma. Los mayores artistas de todos los continentes han sentido la exigencia de confrontarse con Jesús y su inagotable misterio. Por este motivo, la iglesia considera, de modo especial, el diálogo con el arte. El espíritu humano, continúa el Papa Magno, al acercarse a las obras de arte de cualquier época, se siente impulsado a abrirse a la fascinación misteriosa de lo trascendente, puesto que en toda auténtica expresión artística se haya presente una chispa misteriosa y sorprendente de lo divino. Si es cierto que la gracia actúa en nosotros de forma misteriosa, podríamos decir que los cuadros de Fray Juan de Fiesole nos ayudan a abrirnos a esta gracia, como puede hacerle una bella predicación con la sencillez de imágenes, directa y accesible a todos. Queridos amigos, todo hombre tiene sed de infinito y el arte es uno de los caminos que orientan hacia él. Deseo vivamente, decía San Juan Pablo II, que vuestros múltiples caminos conduzcan a todos hacia aquel océano infinito de belleza en el que el asombro se convierte en admiración, en embriaguez y en gozo inefable. Por eso que la vida del Beato Angélico nos ayuda a atrevernos a recuperar la unión entre la fe y el arte, la vida de santidad y la vida artística. No hay que dejarse engañar por la falacia de pensar que mientras más alejado de la religión, más libre es el arte. Es todo lo contrario. La historia misma lo desmiente. Incluso en las culturas paganas de Grecia, Egipto, Persia, China, etc. Siempre hay relación entre el arte y la vida del espíritu, al menos como anhelo de lo misterioso o lo celestial. Pero desde la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta vida interior no es una vida espiritual ambigua o abierto a un espíritu ambiguo. No es la falacia del minimalismo zen o del budismo o la pantomima del yoga que quiere servir al nirvana, a la nada. No es el libre examen del protestantismo herético que lleva al subjetivismo, al relativismo y hoy especialmente a una fe emotiva que se busca a sí misma y pierde a Dios. Tampoco es el catolicismo progresista y meloso de puro sentimentalismo y dinámicas infantiles. La vida espiritual que se relaciona con el arte es una bien concreta, bien precisa. Es en el encuentro con un Dios personal que es Padre y que nos ha revelado su Hijo único, Cristo único, Salvador del mundo. Por eso es que el diálogo y la armonía solo se da entre un arte auténtico y una vida espiritual verdadera, auténtica. De lo contrario, el hombre queda como dispuesto, abierto, se llena de las ideologías, se pierde en ellas que quieren usurpar su alma y sumergirlo en la cultura de la muerte. Ya advertía el peligro de la separación entre el arte y la vida interior el Papa Pio XII en la encíclica Miranda Prorsus sobre el cine, la radio y la televisión por allá por el año 1957. En el punto 12 nos dice ¿Verdad es que al arte, como nos decíamos con ocasión del quinto centenario de la muerte de Fran Gélico lo que citábamos anteriormente, ¿Verdad es que el arte como tal no se le exige una explícita misión ética o religiosa? Sin embargo, si el lenguaje artístico correspondiese con sus palabras o matices a espíritus falsos, vacíos, perturbados, esto es, deformes del designio del creador, si más bien que elevar el espíritu o el corazón a nobles sentimientos suscitase las más vulgares pasiones, aunque encontrara eco y acogida en algunos siquiera tan solo en razón de la novedad, que no siempre es un valor y del exiguo realismo que todo lenguaje contiene, semejante arte se degradaría se degradaría a sí mismo por renegar de su aspecto primero y esencial y tampoco sería universal y perenne como lo es el espíritu humano al que se dirige. es por tanto evidente que el beato angélico poniendo al servicio del arte los dones privilegiados que le dio la naturaleza consiguió y consigue aún ahora una enorme utilidad espiritual pastoral y artística en el pueblo de Dios facilitándole su caminar hacia él a esta finalidad está ordenado el arte con motivos religiosos nos lo recuerda el concilio vaticano segundo recordándonos también a su vez todo el magisterio milenario de la iglesia en la constitución sobre la liturgia en el número 122 se nos afirma entre las actividades más nobles del ingenio humano se cuentan con razón las bellas artes principalmente el arte religioso y en su cumbre el arte sagrado estos por su naturaleza están relacionados con la infinita belleza de Dios que intentan expresar de alguna manera por medio de obras humanas y tanto más pueden dedicarse a Dios y contribuir a su alabanza y a su gloria cuanto más lejos están de todo propósito que no sea colaborar lo más posible con sus obras para orientar santamente a los hombres a Dios verdaderamente fraijuan hombre excepcional por su espiritualidad y por su arte ha siempre atraído muchísimo nuestra simpatía han dicho los pontífices por tanto juzgamos que ha llegado el momento de proponerlo a la contemplación destacada en la iglesia de Dios a la que todavía hoy habla con su arte celestial pero también proponerlo para todos los artistas creyentes o no para que recuperen un modelo de artista eminente y persona íntegra desde sus contemporáneos hasta hoy nunca se ha dudado de los atributos esenciales universalmente reconocidos en este artista que Angélico fue un pintor supremo de elevada espiritualidad innovador genial eficaz sincero y perfecto las obras maestras de fray Giovanni di Fiesole el beato Angélico dan testimonio de su genialidad que supo elevarse a las más altas cumbres del arte inspirándose en los misterios de la fe y también nos ayudan a revivir el mensaje profundamente religioso y humano que predicó con su pincel a las generaciones contemporáneas y futuras nunca cansadas de contemplar sus visiones místicas donde la belleza y la armonía casi trascienden las alturas de la humanidad para abrirse como un destello en los cielos queridos amigos que el beato angélico interceda por todos nosotros y nos alcance la gracia de dar frutos magnánimos artísticos y de santidad que celebremos con gran gozo este nuestro día de los artistas al beato angélico patrono de los artistas por eso a todos les deseo muchas felicidades feliz día y que dios los bendiga mucho de los que no 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 Gracias.